Sí, un tema que quiero traer a la mesa con relación a este par de temas. ¿Tienen o no razón los republicanos al decir, hace seis, siete meses fue el gobernador de Texas, Greg Abbott, ahora es el senador Lindsey Graham, al decir, ¿podemos invadir México? Bueno, no invadir, pero vamos a intervenir para atacar al narcotráfico porque ustedes no pueden. ¿Es válido o no? En base a los acuerdos que tenemos, porque esto ya sería prácticamente una declaración de guerra, pero ¿se solucionaría? ¿Es válido? ¿Nos conviene? ¿No? Pero partamos del principio, ¿es legal o no? A ver, pues es que hay que separar por partes. Derivado del derecho internacional, por supuesto que no es legal. O sea, es decir, cada país es soberano y obviamente si México no da anuencia para la entrada de efectivos de Estados Unidos, cualquier intervención por parte de Estados Unidos es ilegal. ¿El legal dentro de la óptica de Estados Unidos? ¿O terrorismo? Sí. O sea, es decir, derivado de la ley patriótica, el hecho de que declares a una organización criminal permite intervenciones, pero, ojo aquí, o sea, porque la línea es súper tenue, o sea, permite intervenciones en el hecho de que estas intervenciones entran, hacen su trabajo, salen, y al llegar a suelo norteamericano no son juzgados.